¿Veis? Todo lo que queda es para híjate a Heidegger. Aquí está la tarjeta. Esa es la unidad M, ¿verdad? Esta es nuestra oportunidad de ponerla realmente a Shinra. Deberíamos pensarlo antes de hacer una decisión. Pero no vamos a deshacer de esto. Sí, porque en verdad las bombas no me preocupan mucho. O sea, eso es simplemente daño y... M-Unit, flight for disposal. Ahora, desde el principio me han dicho... Ten cuidado, ¿qué mandas al almacén? Y no sé exactamente por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Así que supongo... Supongo que lo que vamos a hacer ahora es descubrir por qué no... Por qué tenía que tener cuidado. Ahora, si no te pones la esquina de merda. Estás hablando de 3 frente de la esquina de la esquina. No sé por qué me parece que pones una de esas cosas. ¿Qué es así? ¿Por qué tiene que tener cuidado? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Pero no tiene que tener cuidado. No tengo cuidado. Es cuando tiene que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Vale, vamos a mejorar los puños sónicos a ver si son mejores o no. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Bueno, creo que nos vamos a quedar así. Al menos por ahora. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. El momento en el que el chico descanse, te pones ese puño. Exacto. Vale. 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 Vamos a explorar la caja. Vale. 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 Ai. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! No pensé que fuera tan difícil. ¡Bueno, no debería ser para ti! Vale, me ha subido la 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 la... Remite bien. ¿Dónde está el día de subir? ¡Suscríbete! De forma gradual... ¡Suscríbete! 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 ¡¿No puedes hacerlas una vez! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos decir que no lo preparamos! ¡Ahora tenemos que hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡No por ahí! Si me he dejado cositas, podría incluso bajarle más. Pero casi que fijo. Y yo creo que, en verdad, vamos a ver. El reporte de estatus. Estamos cortos en los cursos de AI, pero mirando sus placimientos. Worka más rápido, o lo escucharás de los brazos. Mira, todavía están preparando. Están aquí. Hacen ellos. Hacen ellos todos los segundos que puedas. El reporte de estatus de AI, ¿verdad? El reporte. Estás matando. Estás matando. Estás matando. Ha, 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 ha. As esperabas. Estás matando. Abra con el rato! B-dime. Sí, no, no. ¡Late! ¡Ese es suficiente, chistes! ¡Me voy a darles! ¡Vamos! 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 ¡Mi turno! ¡No hubieras una oportunidad! ¡Hola chicos! Este es un examen de performance, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hablar para verlo! ¡Ereo, tenemos que hablar de posiciones! ¡Cualquier cosa coerente para la cámara cámara. ¡Cualquier puede jugar bien, Fernanda! ¡Vado! ¡No! ¡No llegor! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. The emergency lockdown is currently in effect. So we need to synchronize our movements? No, 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 no. We got to do it several times. Ha! Not a problem. Yeah, let's try. ¿Por qué? La seguridad de la seguridad del Delta está en efecto actualmente. Bien chicos, sabes lo que tenemos que hacer. ¿Me entiendes? No, Tiflides. Oh, bien. Después de ti, chica. Tienes que pasar al nivel 1 primero, ¿verdad? 3, 2, 1... ¿Tú eres igual a mi? Focuse. 3, 2, 1... Alta nivel de seguridad, desentendido. Eso fue genial, chicos. Vamos a seguirlo. Bien, 3, 2, 1... Alta nivel de seguridad, desentendido. ¡Wow! ¿Crees que tenemos esto? ¡Sí, sí! ¡Vamos! Alta nivel de seguridad, desentendido. ¡Vamos! 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 No nos falta apuntarlo tan difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tuveos naturales! Ok, la última ronda. ¡No perdáis el fútbol! ¡Vamos! 1, 2, 1 Don't rush it Focus, 3, 2, 1 A ver, still getting warmed up Shake it off 3, 2, 1 A ver, ¿Vitamina 1? A ver, ¿Vitamina 1? How about a chance to help us time it right? Have a... Lent! This is exhausting We'll get it this time 3, 2, 1 Ha ha, I'm still getting warmed up We got this 3, 2, 1 Ha ha ha, I'm still getting warmed up I'm still getting warmed up 1, 1 Focus, 3, 2, 1 Don't rush it Shake it off 3, 2, 1 3, 2, 1 Con los ojos cerrados No sé qué cosa visual estaba mirando ¿Qué? Finalmente He cerrado los ojos Y... ¿Qué? ¿Estás claro? ¿Qué haces? ¿Eres realmente un soldado bonafide? No hemos entrenado por eso ¿Eso? ¿Eso marcha con ningún ritmo? ¿Cómo lo hiciste un soldado? Ok, suficiente de eso Vamos a ver lo que está dentro O sea, sigue siendo mi culpa, pero me da igual. Ha sido su culpa. Bueno, ¿qué pasa en el almacén entonces? ¿Qué es esto? ¿Taumatúrgica? ¿Taumatúrgica? Esto es un poco de mensaje. Pues lo voy a poner aquí. Taumat... Tauma... Vale. Aguenta la mano. Si. Pero... Chao.